A bailar, a bailar, y esto es Yesia, para vos, para vos. Y acá seguimos, ya continuamos con el concurso de talentos. Aplausos, San Bernardo. Arriba esas manos, impresionante. Estamos aquí en Avenida Costanera y Avenida San Bernardo con este hermoso, la verdad que me encanta, la costa parece una marca registrada. La gente viene a sacarse fotos durante todo el día aquí en Avenida Costanera y San Bernardo. Quedan tres talentos y la gente por el aplausómetro va a decidir quién pasa la final semanal de mañana y, por supuesto, el que gane mañana va a competir ya, jugar con su talento por esta moto maravillosa de San Pietro. Mirá la moto, qué linda que está. ¿Quién se quiere llevar una motito de 20 luquitas a la casa? Y claro, todos, con Jarelli, todos, ahí está la moto. Mirá, esa moto te la llevas a tu casa, ese va directo. Ahora tengo un consejito para darte porque si te gusta andar en karting, la jungla racing. Más de 350 metros de recorrido por vuelta. Horario de verano de 19 a 2 de la mañana. Abierto todo el año. Ruta 11, kilómetro 332. Teléfono, 02257-527-904. Cartódromo, la jungla racing. Bárbaros, está bárbaro para comer. Bondiola, lomitos, papas fritas, supremas, rabas y mucho más. Variedades en tostados, panchos y hamburguesas. Tenemos cuatro sucursales, como si yo fuera el dueño, pero voy a comer y la paso y como rico. Avenida San Bernardo, Kida San Juan, Jorge Niuberi 44, Mar de Ajo, Brown y Carrera, El Silvio y Gutiérrez y San Juan San Bernardo. Te esperamos en Bárbaros. Muy bien. Próximo talento, Fabricio Maurici de San Bernardo, imitador. ¿Qué pasa, Cato? Ahí estábamos, ahí estábamos. ¿Cómo va? Bien, bien. ¿Nervios? Sí. Tranquilo. Bueno, bueno, es lo que hay. El audio que mandó un audio, porque hacemos casting, Morán. ¿Hiciste casting? No, yo no, justamente. La producción. La producción. Ah, muy bien. Mandó un audio muy interesante, nos reímos todos. La verdad, nos reímos todos. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿cómo le va, doctor? ¿A quién va a imitar? Vamos a imitar de la Rúa. A de la Rúa. Ahí que están queridos. ¿Ustedes saben quién es de la Rúa, chicos? A ver, sí o no, griten sí. A ver, ¿quién sabe quién es de la Rúa? Digan que no los que no saben. Quien no se acuerda. Acá tapo. Bueno, arranquemos. Yo te hago la segunda. A ver. Bueno, espero que estén muy bien esta noche acá en San Pernasú. Y bueno, vamos. Quería contarle un poco cómo hice para llegar hasta aquí, señor Diego. Sí, por favor, cuénteme. Bueno, como yo no sé manejar. Ah, ¿no sabe manejar? No, no, no. ¿Y qué vino? ¿A dedo? Le robé el auto a mi mujer. Ah, le robó el auto a su mujer. Sí, sí. Y en eso que vengo acá, llegando por Chiosa, me encuentro que no se termina la calle. No se termina, larga. Bueno, entonces me veo asustado. Le pongo primera y como dicen los chicos, al taco. Al taco. Al taco, al taco. 100 metros y se me fundió. Así no va. Y bueno, ¿qué va a ser? Y me bajé, vine hasta acá y me dijeron que era un show de 30 segundos. ¿Usted qué talento tiene de la Rúa? Porque gobernar sabemos que no tuvo. No, no, no. ¿Pilotear helicóptero? Hay algo que dicen que en realidad eso es mentira. Ah, es mentira. Yo no me fui en helicóptero. No, ¿y en qué se fue? No, no. El helicóptero se fue solo. Sí. Yo me equivoqué de escalera. Ah, se fue para... Sí, 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 sí. Me encerré en el baño y ahí me golpeaban y yo no salía. Y no salía. ¿Cuánto tuvo en ese baño? Por ahí es algo. Una, cinco ahorita. O sea, Fernando, usted me está queriendo... Pará, 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 pará. Sí. Pará, vamos a imitar a Fantino. Pará, 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 pará. ¿Usted me quiere decir que nunca se subió al helicóptero? No, no. Dice cómo se pilotea y qué asiento tiene. No. Yo sé que se iba y yo allá. Te saludaba. Sí, yo salgo. ¿Para qué es de su vida ahora? Yo vendo churros acá. Sí, lo único que son... Ah, vende churros en la playa. Ah, genial. A veces me confundo y digo, si ya probó el chiquito, ahora probó la toque. Pero eso es una policía de alfajores. Sí, sí, igual. Hace unos días, como acá en Bárbaro, me comí unas milanfritas con espribol y vidro que estaban de ser chupete. También, sí. ¿A usted le decían chupete también? También, no, pero ese era mi compañero vivo. Sí, sí, ese. ¿Qué es de la vida de Antonito después de que se separó de Shakira? No, yo no me hago cargo de eso. ¿La conocía Shakira? Por foto. Ah, nunca personalmente. No, personalmente nunca me la quisieron. ¿Nunca jamás? No. Ah, lo que yo sé... O sea, porque usted es un tipo que le gusta la música. No, ¿quién le dijo eso? No, porque algún hit de Shakira no conoce a ninguno. No, no, no. Cantaba muy mal. ¿Cómo cantaba muy mal? Sí, o yo no la escuchaba, que puede ser otra cosa. ¿Y Shakira cantaba muy mal o usted gobernaba peor? Estamos los dos iguales. Sí, sí, exactamente. ¿Pero está retirado usted? ¿Está retirado? Miren, algunos dicen que todavía sigo siendo presidente, pero yo no como vidrio. No, no, no. Hace una semana, lamentablemente me enteré que ya no soy más presidente. ¿Cómo hace una semana? Por el 2001 lo suyo, pasaron 15 años. ¿Cómo? No, no sé, no. Hace una semana me dijeron. No, pero poco. Pero bueno, si quiere le cuento un chiste. Bueno, dale, cuenta chistes. Para los chistes, sí. Para los chicos, digo. Para los chicos, para los chicos. Sí, sí, sí. Vamos a hacer una reviranza. Elíjame uno acá. ¿Un chico? Sí, por favor. Acá. Vení, vení. Echa de boca. Acá, ese me gusta. Acá. No, no, primero me gusta la camiseta que tiene. A mí sí. ¿Cómo anda? Todo bien, señor. Fernando de la Rúa, expresidente argentino, se fue en helicóptero y aterrizó en San Bernardo. Te pongo un poco de historia reciente. Vamos a hacer un chiste, a ver si lo entiende. A ver si lo entiende. Para toda la gente también. A ver. Que es amarillo rojo. Te lo repito. Vamos a ver. Amarillo rojo. Un pocito adentro de una licuadora. Bueno, es un chiste para los chicos. Pero, Fernando, Fernando. Si tengo otro para él. Otro para él. Uno para él. El último. ¿En qué se parece los teletubbies a un palo de luz? ¿En qué se parece los teletubbies a un palo de luz? No sé. No sabe, Che. En que los teletubbies es para los chicos. Y el palo es grande. ¡Bravo, bravo! ¡Fuerte el aplauso para Fernando de la Rúa! ¡Y me encantó, loco! Muy bien. Acá tenemos entonces el participante Fabricio Maurici de Sos, oriundo de San Bernardo. Acá, sí. ¿A dónde vive durante el año? Acá, acá. ¿Pero a qué calle por acá? En Mitre Reducción. Ah, lindo. Cerquita del mar. ¿Está lindo San Bernardo en invierno también? Sí, sí. También me gusta. Se mantiene. Gracias, loco. En un ratito la gente decidirá si pasás a la final de mañana semanal. Y si pasás a la mañana te podés llevar a la moto. Listo. Gracias, viejo. ¡Fuerte el aplauso para Fernando de la Rúa! Bueno, y ahora me corro hasta aquí porque tenemos una nueva participante que se llama... Camila. Bueno, Camila, ¿qué es lo que vas a hacer? Veo una mesa y un vaso. Voy a hacer percusión con un vaso y cantar una canción. Percusión con un vaso y cantar una canción. Cami, a ver si sos de San Bernardo también. Sí, soy de acá. Talento local. Sí, pero igual me mudé el año pasado a Capital, así que bueno. Ya pasas y venís. ¿Qué edad tenés? 19. ¿Estrañás a San Bernardo cuando te vas a Capital? Sí, muchísimo. Muy bien. Señoras y señores, Camila va a cantar una canción y va a hacer percusión con un vaso. Sí, así como lo escuchaste de San Bernardo. Ahora se fue a la Capital, pero extraña. Talentosísima, Camila. Lo veremos. ¿Llegará a ganar la moto? No lo sé. ¿Llegará a ganar la moto? I got my ticket for the long way round To buy the whiskey far away And I sure go like home sweet company And I'm leaving tomorrow where you say When I'm gone, when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me with my hair You're gonna miss me everywhere Oh, you're gonna miss me when I'm gone I got my ticket for the long way round The one with the prettiest reviews It's got months, it's got rivers It's your mouth, it gave you shivers But smart, I will prettiest with you When I'm gone, when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me with my hair You're gonna miss me everywhere Oh, you're gonna miss me when I'm gone When I'm gone, when I'm gone You're gonna miss me when I'm gone You're gonna miss me when I walk You're gonna miss me when I talk You're gonna miss me when I'm gone Muy bien, muy bien Vení, Cami, vení, vení Que te quiero preguntar ¿Cuánto tardaste en aprender esto? En realidad me interné un día Viendo el videíto y lo saqué ¿Qué es más difícil? ¿Tocar el catojo, tocar el güiro O el vaso? ¿Dónde está catojo? Acá, tocando el vaso, mirá No, pero ese no es el vaso que da este señor atorrante Ese no es el vaso Guarda los chicos, catojo Guarda los chicos Fuerte el aplauso para Cami Brón Percusión de San Bernardo Que en un ratito ustedes decidirán Si llega a la final o no Gracias Cami Qué buenos pelos que tiene ¿Tarraste mucho en hacerte eso? Natural Muy bien, tiene humor Cami, me encantaron todos hoy Voy a llamar a la próxima participante No leo nada A ver, pará Ahí no llegó Ah, Nicole Nicole Romero, 14 años Hola, Nicole Vamos, aplauso, vamos Vamos Fuerte el aplauso para Nicole Bueno, Nicole ¿Hace cuánto viniste a veranear? Sí, vine esta semana ¿Y hasta cuándo te quedás? Hasta mañana Y si ganas, mañana vas a participar Por ejemplo, son finalistas ¿Te quedás a participar de la final? Si llega a pasar, sí Me voy a ir en micro Muy bien Porque sabés que el 29 Entregamos al talento del verano Una moto ¿Te gustaría tener una moto? Me encantaría Bueno, te vendrás el 29 A participar si llegas a llegar Eh, pues sí Pues sí ¿Están tus padres? Sí, está Estoy con mi mamá y con mi primito Bueno, tu mamá debe querer que gane la moto Así que la última te traerá ¿O no? O sea, que no Capaz, 20 lucas vale la moto Mirá si se la gana Ahí dice que sí ¿Cómo no te va a traer? Bueno ¿Qué vas a cantar? Eh, voy a cantar Adiós de Cerati Adiós de Cerati Temón Canta entonces Nicole de Isidro Casanova Y disfruta toda esta gente Aquí desde Avenida San Bernardo Y Costanera Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son patrías Pará, pará, pará ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Arrancó tarde Pongámosla de vuelta Pongámosla de vuelta Tranquilo Esto es Televisión en Vivo Un aplauso para que no decaiga aquí la participante Hay mucho en juego Tranquilo Hay muchísima gente Creo que es el programa que más gente Es impresionante La cantidad de gente que se está sumando Y le agradecemos Que se sumen a la pantalla de QM Noticias Que vengan Estamos haciendo un gran esfuerzo Un gran equipo de producción Y estas cosas pueden pasar Pasar ahí está la mamá que dice Va de vuelta Va de vuelta ¿Estamos listos? Si no, vamos un cortecito No, estamos para arrancar Ahora sí Volvamos Volvamos a intentarlo Vamos, nena Isidro Casanova Está pendiente Suspiraban lo mismo los dos Y hoy son parte de una lluvia lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentirte mejor Tu esencia en la lluvia lejos de la lluvia lejos Tu esencia es más visible del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Tal vez colmaban la necesidad Pero hay vacío en la lluvia lejos de 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 la lluvia lejos Desesperando ecos que no volverán Flotando entre rechazos del mismo dolor Vendrá un nuevo amanecer Separarse de la especie por algo superior No es soberbia, es amor No es soberbia, es amor Poder decir adiós Es crecer ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien, bien, 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 bien! Bueno, atención gente Después de la tanda Los seis talentos van a estar aquí Y vamos a hacer el aplausómetro Les voy a pedir, hay muchísima gente Que voten al que más les gustó Porque si gritan, paluden a todos con locura No va a haber un ganador, ¿eh? Eso va a estar complicado Así que nos vamos a ver la nota de la Mansión del Humor Que hoy 015 estamos aquí en el Teatro Auditorio Los espero para toda la familia Con un gran elenco Seis humoritas en escena Yo soy el presentador del espectáculo Monólogos de Farándula La verdad que está extraordinario Si queréis ir al Teatro Auditorio Tenemos grandes precios La verdad que podemos No nos quejamos como Mar del Plata y Carlos Papo Que acá nos está yendo muy bien Che, por suerte Ahí está, La Mansión del Humor ¿Qué es La Mansión del Humor? Bueno, La Mansión es justamente como lo dice El nombre es una mansión Donde habitan personajes extraños Muy extraños Que son, bueno, el dueño de La Mansión La mucama El mayordomo Bueno, están todos los personajes ahí Que son los que reciben al público Nosotros jugamos con que Todo público que ingresa a la mansión No se va más por alguna razón Y después Hay dentro de la mansión Encerrados personajes Que son los que salen a hacer los monólogos Como Roberto el Deprimido Zulema Solana Zulema Solana Emiliano Las Choris Todos esos personajes que están encerrados dentro de la mansión Que son encerrados por los anfitriones de la mansión Que vemos cada uno en la peatonal que dice Vamos a divertirnos Y vamos a divertirnos Aparte lo que no sabe la gente es que es el cuarto año consecutivo Y la verdad que estuvimos en Buenos Aires Calle Corriente De gira por el interior Y ahora es la primera vez que desembocamos acá en temporada Generalmente por ahí la gente en verano Uno está acostumbrado a ver por ahí espectáculos más brillantes Tipo o de revista o cosas así Acá se van a encontrar con un espectáculo que tiene contenido Que tiene muchos cambios de vestuario Una estética en particular Con mucho maquillaje Está todo como muy pensado La idea es que la gente venga y se sienta como en otra dimensión Que si nos sigan en redes Arroba la mansión ok en Twitter La mansión del humor en Facebook Y estamos en el Teatro Auditorio San Bernardo Estamos muchísimos días Así que busquen las fechas que estamos ahí todo enero En el Teatro San Bernardo del Teatro Auditorio Bueno, mirá que me regalaron Mirá que me encontré Ya tengo la gorra Ya tengo todo Aquí en el Teatro Auditorio a la trasnoche 12 y cuarto, 12 y 20 damos sala Y la verdad que arrancamos bien La gente de a poquito va conociendo el espectáculo No quiero mentir como dicen todos, llenamos Pero en el estreno mentimos ciento y pico de personas Hoy casi 100 personas La verdad que estamos contentos porque es la primera vez Vengan, el miércoles estamos acá Función 12, 15 horas En el Teatro Auditorio Por favor, vengan a verlo No se lo pierdan Además tienen entradas muy accesibles Y con descuento estamos en la peatonal Así y maquillados Miren, la peatonal Cuando ven estos locos con los maquillajes No estamos chivados porque todavía no terminamos Recién arrancamos a trabajar Pero vengan que hay descuento Vengan, los esperamos Gracias por venir, chicos ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!